¿Qué era esa breva? Comer como una fiera Ser de aupa La cosa no vale la pena Ponerse como una esponja No andarse con rodeos Ponerse como un tomate Mantenerse del aire Buscar una aguja en un pajar La cosa no... No, y ahora No, y ahora No, y ahora No, y ahora No, no